Muy buenas tardes a todos los presentes, le damos la bienvenida al Congreso de la República y a una nueva jornada del ciclo de conferencias del programa Martes Democrático, organizado por la Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano. El programa Martes Democrático es un servicio del Congreso de la República que busca, como buena práctica pública, articular la expresión y las demandas ciudadanas en un espacio simultáneo de conferencias presencial y virtual, donde ciudadanos, grupos de interés, autoridades y expertos informan, analizan y retroalimentan para el proceso legislativo ordinario la problemática nacional y los temas que se debaten en las comisiones ordinarias o que han sido aprobados por el Congreso de la República. Desde el año 2012 se han realizado 184 conferencias y han participado alrededor de 51.518 ciudadanos de Lima y del interior del país. Desde el año 2015, a la fecha, se han suscrito 28 convenios de colaboración interinstitucional a nivel nacional para retransmitir mediante videoconferencia nuestras actividades. Saludamos también a los ciudadanos del interior del país quienes participarán en este evento mediante la modalidad de videoconferencia en las instituciones siguientes. Universidad Nacional José María Arguedas de Andahuaylas en Apurímac, Universidad Nacional del Altiplano en Puno, Universidad San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho, Universidad Autónoma de Ica, Universidad Nacional de Moquegua, Universidad Autónoma de Chota en Cajamarca, Municipalidad Provincial de Sechura en Piura, en la Universidad Nacional Jorge Barzadre Groman de Tacna y en el Gobierno Regional de Arequipa. El día de hoy se desarrollará la conferencia denominada Agua para el Perú del Siglo XXI. Y para tratar este importante tema, contamos con la participación de Jorge Morelli Salgado, quien es licenciado en Antropología y Magíster en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es un reconocido periodista y en la actualidad se desempeña como asesor parlamentario en el Congreso de la República. Antes de iniciar la conferencia y por consideración a nuestro distinguido invitado y al respetable auditorio, agradeceremos poner en modo silencio los equipos celulares. Recuerden también que el video de la presente conferencia, los materiales que se utilicen por parte del expositor, serán distribuidos antes del día viernes a los correos electrónicos indicados al momento de su inscripción. Esta conferencia se está transmitiendo en vivo a nivel nacional e internacional mediante el Facebook de Participación Ciudadana Congreso. Démosle la más cordial bienvenida al Magíster Jorge Morelli Salgado con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias a todos los presentes. Muchas gracias, Víctor Hugo, por esta generosa e inmerecida presentación. El tema que hemos elegido el día de hoy es uno que es medular para el Perú del siglo XXI. Hemos escogido algunos powerpoints, algunas láminas, para poder ilustrar esto de la manera más rápida y más simple posible, de tal manera que haya oportunidad quizás a alguna conversación. Lo que voy a mostrarles es algo que probablemente los deje muy asombrados. A mí, personalmente, no siendo yo un experto en materia agrícola, hace ya 15 años atrás. Quedé tan impresionado al conocer esta historia a la que voy a referirles, que desde hace 15 años doy charlas sobre este asunto con el objeto de que la opinión pública pueda conocer esto y crear una corriente de opinión dentro del Congreso y en los medios de prensa, de donde vengo yo, para que finalmente un día, esperemos pronto, el país pueda poner esto en práctica. Ustedes saben bien que el tema del agua es medular. Se habla ya de que la escasez de agua será probablemente el principal motivo de conflictos bélicos en el siglo XXI. De manera tal que nosotros tenemos el deber de poner al Perú a salvo de esa situación. El Perú tiene agua en cantidades ilimitadas, pero utiliza pequeñísima parte de ella de una manera productiva. Tenemos que ampliar exponencialmente la parte que el Perú usa del agua que tiene. Esta es la manera de hacerlo. Lo que ustedes ven en este mapa, si es que logran visualizarlo a una cierta distancia, esta es Sudamérica, ¿no? Aquí está el perfil. Y esta mancha azul que ustedes ven aquí es una reproducción de una foto satelital de cómo son las precipitaciones fluviales, la lluvia sobre Sudamérica en el mes de julio de cada año. y acá tienen ustedes la cordillera de los Andes, ¿verdad? Y lo que ustedes pueden ver fácilmente aquí es que las precipitaciones, o sea, la lluvia sobre la cordillera de los Andes en el mes de julio o el mes de seco, ¿no es cierto? En la época en que no hay lluvias en la sierra, la lluvia está en la selva, no alcanza a la sierra. Pero veamos esta misma foto tomada en el mes de enero y ahí podrán ver la enorme diferencia que hay entre julio en que la sierra está seca y enero que es cuando las lluvias alcanzan a la sierra. Entonces, miren ustedes la inmensa cantidad de agua que se precipita sobre la sierra del Perú cada año en el mes de enero. Esto es un enero normal, no es un enero de niños. Cuando hay niños, entonces las precipitaciones como ustedes saben ya son mucho mayores y alcanzan por la temperatura del agua del mar a la costa norte del Perú sobre todo. Entonces tenemos estas inundaciones que ha habido en el norte, etc., con las consecuencias que ya conocemos. Pero esto es normal, esto ocurre todos los años. Ahora, la enorme cantidad de agua que cae entonces cada estación de lluvia sobre la sierra, ¿cuál es su destino? La verdad es triste. La enorme mayor parte de eso se va al mar, casi el 98%. Ya sea al Atlántico, o sea, los ríos, el Guayaga, el Mantaro, el Ucayal, el Marañón, el Amazonas, o hacia la costa, a los 50 y tantos ríos, creo que son 55, que bajan de la sierra al Océano Pacífico. Casi todo el agua que ustedes ven que se precipita cada año sobre la sierra se pierde. Bien, entonces la cuestión es parece que no se ha detenido el... Ahí está. ¿Qué podemos hacer al respecto? Verán ustedes, les voy a contar una historia. En el año 1999 un ingeniero volaba en helicóptero sobre el departamento de Ayacucho y vio en la puna por encima de los 3.500, 4.000 metros unas formaciones extrañas que obviamente era obra humana, no era casualidad. Eran círculos concéntricos, un círculo concéntrico es un círculo que tenía alrededor un círculo más grande, alrededor otro círculo más grande, cada 20 metros un círculo más grande, hasta alcanzar una extensión considerablemente grande. Entonces, en curiosidad, le dijo ¿qué es esto? O sea, ¿alguien lo hizo y para qué lo hizo? Entonces, fue a explorar el lugar y descubrió que en efecto los círculos habían sido zanjas. pero esto estaba abandonado se hacía 500 años, tal vez mucho más, tal vez mil años. Obviamente, concluyó que se trataba de una tecnología pre-incaica, cuyo propósito no entendió al principio hasta que después de mucho mirar observó algunos detalles importantes. Por ejemplo, que las zanjas no eran canales, no era para... las zanjas no... estaban hechas a la misma altura, a cota de nivel, como se dice. O sea, toda la zanja estaba hecha para que el agua que cayera en ella no se moviera, no para que discurriera, sino para que no discurriera. Entonces, ¿cuál era el propósito de las zanjas estas, de los círculos concéntricos de zanjas? Trataba de una zanja de probablemente un metro ancho por uno, un metro de profundidad. Y el objetivo era que cuando lloviera el agua, en lugar de irse por la pendiente a formar un huaico, se quedara atrapada en esta especie de red de agua. Lo que sobraba de la primera zanja caía a la segunda, lo que sobraba de la segunda caía a la tercera y así cada 20 metros hasta alcanzar una gran extensión de tal modo que todo el agua que había llovido sobre esa área se infiltraba en el suelo para formar dentro del suelo una reserva de agua de lluvia de manera natural sin que necesidad de hacer ninguna obra por debajo del suelo. Entonces acá en este dibujo simple tenemos la idea, ¿no? Ahí está la lluvia cae en esas zanjas circulares y el agua penetra dentro del suelo y esa agua por gravedad va bajando, va bajando naturalmente de las áreas de puna donde están los pastos a las áreas donde están las tierras de secano, es decir, que se riegan solamente con agua de lluvia y alimentan a su vez las fuentes de donde se obtiene el agua para las áreas con riego, es decir, donde ya hay canal y riego por gravedad, ¿no? ¿Estamos claros? Es una idea simple, ¿no? No hay complicación. Pero este ingeniero que era un hombre muy informado averiguó en el Ministerio de Agricultura en Lima qué extensión de la Sierra del Perú podía trabajarse con este tipo de tecnología ancestral si se modernizaba esta tecnología, es decir, si se hacía innovación tecnológica en esta manera de trabajar la tierra y la respuesta fue que el área potencial de tierras de Puna por encima de los 3.500 metros de altura que se podía trabajar desde Cajamarca hasta Puno con este tipo de técnica dos millones de hectáreas, dos millones de hectáreas. Rápidamente este ingeniero que fue matemático calculó cuánta precipitación promedio existe sobre la Sierra del Perú y una simple multiplicación le permitió averiguar si se hiciera esto en dos millones de hectáreas cuánta agua se podría captar dentro del suelo, ¿correcto? Y la respuesta fue la que ustedes ven ahí. 10.000 millones de metros cúbicos de agua dentro de los Andes. Esto es un volumen similar del lago Titicaca. O sea, de lo que estamos hablando acá es de la posibilidad de poner un lago Titicaca dentro de la cordillera de los Andes. Ya ustedes pueden imaginarse el impacto que eso puede tener. Primero, reducimos los huaicos drásticamente porque los huaicos son resultado del hecho de que el agua corre hacia la pendiente en lugar de infiltrarse. En segundo lugar, recuperamos la humedad de las tierras altas donde crece un pasto seco llamado Ichu que no tiene mayor aprovechamiento pero una vez que se recupera la humedad se puede sembrar pasto, ¿correcto? Ajá. Entonces, ahí podemos poner un pasto mejorado y podemos por lo tanto poner animales, alpacas, vicuñas. Pero lo más importante es que ahí donde hacemos las zanjas de infiltración, lo que podemos poner al lado de la zanja, a cada lado de la zanja, son árboles. Entonces, esos dos millones de hectáreas potenciales que podríamos que podríamos tener trabajadas con esta tecnología para captar agua son también dos millones de hectáreas potenciales para la forestación, es decir, para tener bosque, dos millones de hectáreas de bosques. Chile tiene alrededor de seis millones de hectáreas de bosques y tiene una industria maderera que es uno de los principales ingresos de ese país. ¿Por qué nosotros no podemos tener una industria similar si podemos haciendo esto? De tal modo que este es lo que este ingeniero encontró y luego hizo un experimento para ver si era verdad tanta belleza. y lo desarrolló le llamó Sierra Verde lo desarrolló en las alturas de Jauja ¿ok? Donde hizo abrió diez mil hectáreas trabajándolas de este modo. Diez mil hectáreas. Eso fue en 1999. El bosque se sembró entonces se hicieron las zanjas de infiltración con tractores con cuchillas mejoradas con aleaciones para poder abrir el suelo que estaba compactado duro como una piedra. Y logró trabajar de este modo varios miles de hectáreas. Y sembró a ambos lados de cada acequia árboles. Esto que ven ustedes acá aunque no se ve muy bien es eso. Estuve ahí el año pasado y yo mismo tomé esa foto. Han pasado los años y los árboles que sembró miren el tamaño que tienen ahora. Y como ven ustedes son hileras ¿verdad? cada 20 metros porque cada 20 metros es como se abrió una zanja de infiltración es decir un círculo concéntrico. Hay un detalle que es importante notar miren ustedes esto es lo mismo pero visto más de cerca acá entre los árboles acá están las dos la hilera de árboles y la área libre hasta la siguiente hilera ¿no? Pero entre los árboles que fueron sembrados a cada lado de la zanja de infiltración ya no hay zanja ¿verdad? Los años la borraron pero no importa porque los árboles hacen ahora el trabajo que la zanja antes hacía es decir la lluvia cae cae sobre el árbol y el árbol impide que esa lluvia vaya a correr a la pendiente lo que hace es hacerla gotear y esa agua que cae al suelo goteando se infiltra en el suelo igual de tal manera que entre esta hilera la siguiente hilera y la hilera que está más arriba y la que está más arriba y la que está más arriba detenemos el impacto erosivo y podemos frenar los huecos de paso por supuesto esto genera empleo empleo para la gente que va a sembrar esos árboles empleo para la gente que va a vivir de lo que esos árboles producen una vez que eso sea una industria madura en solo 7 años ¿ok? bien esto es lo mismo solamente que lo hizo un ingeniero que trabajó ahí hombre hábil descubrió que esto se podía hacer privadamente también entonces fue y se compró 20 hectáreas de un cerro pelado ese es el cerro pelado hoy día miren como hizo sus hileras de árboles en círculo esa es una esa es la otra y en el medio ven ustedes que esto es chakra tierra de cultivo estos son 3.500 metros este señor cultiva frutas ahí y hace mermeladas y se ha vuelto rico haciendo eso lo que demuestra el potencial gigantesco que esto puede tener miren ustedes todas las ventajas que esto podría traer matas como 7 pájaros de un solo tiro multiplica la disponibilidad de agua para la agricultura en general y para la minería y para el consumo urbano simultáneamente y reduce los conflictos por agua entre las comunidades y las minas que son la enorme mayoría de todos los conflictos sociales entre las minas y las comunidades son por agua en segundo lugar genera empleo en las alturas andinas empleo forestal empleo ganadero aliviando el asedio de las comunidades a las minas para obtener empleo en tercer lugar se restablece el equilibrio de la ecología de puna porque hay humedad en cuarto lugar se reducen los huaicos en verano pero no solamente se reducen los huaicos en verano ojo si los ríos ya no vienen tan cargados en verano tampoco se secan en invierno ¿correcto? o sea que en un número de años esa agua estabilizada dentro de la cordillera de los Andes va a permitir regular hídricamente los ríos que bajan a la costa de tal manera que tendremos ríos más tranquilos por así decir que no se secan en 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 julio y que no se desbordan en febrero además esto permitiría por obviamente combatir los efectos de calentamiento global tal vez no podamos hacer mucho para combatir las causas del Perú bueno nosotros no somos los que contaminamos el ambiente global de una manera masiva como si por ejemplo China o Estados Unidos pero si no podemos hacer mucho respecto de las causas del calentamiento si podemos combatir sus efectos algunos piensan ojo con esto que multiplicar los bosques en el Perú tendría efectos inmensamente favorables en el clima porque ya la helada no puede con el bosque donde hay bosque no hay helada ok pero además algunos piensan que el bosque que regule el clima podría ayudar a devolverle a los nevados su nieve que en este momento como saben se está los glaciares se están derritiendo bueno entonces regular hídricamente los 55 ríos que bajan de los Andes al Pacífico y al Atlántico reduciendo con el tiempo el impacto incluso del fenómeno del Niño ¿verdad? y por último cortar el ciclo migratorio a la selva para sembrar coca o a otros lados para ayudar a las personas que necesitan vivir de la minería ilegal incluso porque creando fuentes de empleo en la altura es como esto se puede conseguir bien ahora uno pregunta bueno pero ¿qué significa esto en términos económicos? ¿qué tan grande puede costar? ¿qué tanto puede costar? ¿verdad? ¿qué tanto puede costar esto? bueno yo tengo un buen amigo que fue ministro de economía el doctor Jorge Baca Campodónico que es un doctor en econometría de la Universidad de Oxford y que se pasa la vida en el Banco Mundial visitando países para estudiar precisamente cosas como esta entonces le dije bueno mira vamos a hacer una cosa ¿por qué no le ponemos números al asunto? para para investigar ¿cuál sería el impacto en la economía del Perú si hiciéramos una cosa como esta? pero no solamente para los dos millones de hectáreas digamos identificados en una primera mirada sino para en realidad todo el potencial de punas de pastos de altura y de bosques o sea todo el área forestable en todo el país la respuesta fue la que ustedes ven aquí hay nueve millones de hectáreas en la sierra con potencial forestal nueve millones o sea no son dos millones son nueve millones si la industria chilena tiene alrededor de seis o siete millones de bosques nosotros tenemos la posibilidad de tener más bosques que Chile nueve millones de hectáreas en la sierra más cinco millones de hectáreas en la selva más un millón de hectáreas en la costa donde por ejemplo deberíamos reforestar con algarroos en la costa norte pues son árboles bien interesantes que tienen una raíz muy profunda y que necesitan poca agua con lo cual tendríamos entonces un total nueve más cinco más uno son quince millones de hectáreas habilitables ahora ¿cuánto costaría esto? según dice nuestro amigo Baca eso costaría una inversión de mil quinientos dólares por hectárea es decir en el caso más caro originalmente pensó que iba a ser menos pero los hemos podido pedir no, no ponte en el caso más caro ya para hacerlo así a todo costo mil quinientos dólares por hectárea esto según él daría una productividad por hectárea al año de alrededor de dos mil quinientos dólares con lo cual si multiplicamos las mil quinientos perdón los quince millones de hectáreas por la productividad de cada una de ellas vamos a obtener un incremento del tamaño del producto bruto ¿verdad? una economía más grande ¿de qué tanto más grande? bueno ahí no más obtendríamos un crecimiento de treinta y siete mil quinientos millones de dólares al año nosotros tenemos hoy día en el Perú una economía de doscientos mil millones de dólares ahora con eso damos un pequeño paso considerable no tan pequeño pasamos de doscientos mil a doscientos treinta y siete mil quinientos muy bien pero eso no es todo lo que podemos hacer podemos hacer más por ejemplo no solamente está la actividad forestal también está la actividad propiamente agrícola o sea los cultivos los cultivos que tenemos hoy en el Perú en la sierra en la costa aprovechan mal el agua porque tienen una tecnología demasiado simple es tecnología de riego por gravedad o sea se desperdicia mucha agua pero si hiciéramos cambios básicos en la tecnología de riego para introducir riego presurizado ya sea por goteo o por aspersión lo que obtendríamos como consecuencia sería un crecimiento considerable de la productividad por hectárea ¿correcto? entonces le dije bueno muy bien va a investear me parece bacán ¿cuánto? ponle números y su respuesta fue bueno veamos primero ¿qué potencial tenemos? tenemos un millón y medio de hectáreas en la costa dos millones y medio de hectáreas en la sierra medio millón de hectáreas en la selva total cuatro y medio millones de hectáreas que con riego presurizado nos daría una productividad mucho más alta que la actual ¿cuál es la inversión por hectárea? le dije ponle la más cara posible resulta tres mil dólares por hectárea invirtiendo tres mil dólares por hectárea obtendríamos una productividad de diez mil dólares por hectárea al año lo cual sumaría multiplicando el número de hectáreas por la productividad un incremento del producto bruto de cuarenta y cinco mil millones de dólares ahora sumemos ¿cuánto es treinta y siete mil quinientos que vienen por el lado forestal más cuarenta y cinco mil que vienen por el lado agrícola ¿cuánto es eso? así al ojo como ochenta mil ¿no? más o menos ¿no es cierto? ok un poquito menos de ochenta mil digamos ochenta mil ok entonces eso significa que los doscientos mil millones de la economía nuestra de hoy se podrían convertir en doscientos ochenta mil millones solamente por efecto de la producción maderera forestal perdón o sea del árbol cortado y por efecto del aumento de la productividad en los cultivos pero ahí no termina la cosa ¿qué hacemos con el árbol cortado? miles de cosas maderas para la construcción maderas para para muebles ¿no es cierto? o sea una industria maderera que incluso podemos de buena calidad la podemos exportar como hace Chile roble caoba en fin tenemos maderas buenas entonces tendríamos lógicamente que si queremos saber el impacto que esto puede tener en la economía tenemos que sumarle a los ochenta mil millones también el valor de lo que podríamos del valor agregado propiamente de convertir esa madera en mueble o en casa ¿no es verdad? bueno eso le pedí que lo calculara también el resultado no se ve muy bien acá pero a ver está escondido ahí ahí está si consideramos el incremento directo que es el que ya hemos visto de los ochenta mil millones más el crecimiento indirecto que es el que sería el valor agregado de la producción forestal y de la producción agrícola adicional más y sumamos todo según vaca tendríamos un incremento de trescientos mil millones de dólares al año o sea que nuestra economía de doscientos mil millones de dólares pasaría a convertirse en una economía de quinientos mil millones de dólares entonces le digas ese ¿en cuánto tiempo? bueno yo le dije mira proyectalo en el año dos mil treinta ok en doce años ese sería el resultado en doce años es decir si nosotros hiciéramos esto en doce años podríamos tener una economía que es el doble del actual creciendo siete por ciento al año generando empleo y lo más importante una economía que no depende sólo de los precios internacionales de las exportaciones mineras pues nosotros podemos suponer que paralelamente a todo esto las minas van a seguir haciendo su trabajo y abriendo nuevas minas y exportando minerales y todo eso pero ese mundo está muy bien hay que alentarlo pero ese mundo tiene que depender siempre de los precios internacionales de los minerales que exportamos ¿no es cierto? y estos a veces suben y a veces bajan y nosotros no podemos pues vivir a salto de mata dependiendo de que los precios suban y bajan porque entonces nuestra economía se frena y luego se acelera y luego se vuelve a frenar y eso no es modo de vivir necesitamos una cosa más estable si hiciéramos esto tendríamos como resultado una economía que se autosostiene en base a en parte al consumo interno pero también por la exportación pero que no depende de los precios estacionales de los minerales entonces tendríamos una economía mejor además la verdad no hay ningún país desarrollado en el mundo que no se haya desarrollado en base a una transformación de la agricultura y los bosques en industria entonces le pedí a mi amigo que calculara cómo podía hacer eso y entonces él calculó cómo iría creciendo el producto bruto general ok hasta el año 2030 pero también cómo iría creciendo el producto bruto específico de la agricultura el de la manufactura el del gas y agua el de la minería y todo lo demás y este fue el resultado estos cuadros que ven acá el general es este este sería el PBI esto va de 0 a 10 o sea que y esto va del año 8 10 12 14 16 18 que estamos ahora digamos ¿no? 20 22 24 26 28 30 el año 2030 entonces esta economía del Perú iría creciendo más o menos desde aquí que está ahora en realidad de aquí porque creo que este año no vamos a crecer ni 2% creo con suerte creceremos 2 pero haciendo esto podríamos dar este paso ir creciendo progresivamente hasta alcanzar un crecimiento del orden de más de 8% anual con un promedio de 7 de aquí hasta el 2030 ok eso de allá en el otro extremo es el PBI agrícola o sea que para generar este resultado el PBI agrícola crece más todavía más de 12% 15% este es el PBI de la manufactura es decir un crecimiento agrícola de esta índole podría traernos un crecimiento de la manufactura es decir de la industria manufacturera relacionada a la agricultura de esa índole tendríamos tendríamos un crecimiento también de la construcción obviamente porque toda esa inversión requiere construcción tendríamos un crecimiento del uso de electricidad gas y agua tendríamos un crecimiento obviamente del comercio allá abajo a la izquierda tendríamos un crecimiento de los servicios y por supuesto aquí tenemos las minas asumimos que las minas van a seguir creciendo establemente más de 5% anual y por supuesto generando la parte siempre principal de los ingresos del país por exportaciones ¿no? pero tendríamos una economía mucho mejor estabilizada que hay una que tiene ya dos piernas no una sola ¿no? puede caminar entonces más fácilmente ¿ok? ¿cuál es el problema? el problema es el Estado claro la toma de decisión política el problema es el Estado en todo ya ustedes saben eso de sobre lo vivimos todos los días entonces una cuestión fundamental que hay que saber es bueno ¿quién va a invertir en todo eso? entonces asumamos que el Estado no para hacer las cosas sencillas en vista de que no puede no sabe no tiene no quiere entonces prescindamos de eso ¿quién puede invertir masivamente en generar eso? ¿saben quién? las minas pues las minas privadas lo pueden hacer lo pueden hacer en el área de influencia de su operación minera ¿qué le impide a una comunidad del área de influencia de una mina grande entrar en algún contrato con la mina para que la mina le haga obras de zanjas de infiltración y de reforestación etcétera y que esa sea una forma de participación de la comunidad en la explotación de los recursos naturales que la mina está explotando? lo que necesitamos es un marco legal que podríamos ser llamarlo así la asociación comunal privada así como existe la asociación público-privada bueno es una política pública en buena cuenta que regule la forma como se deben relacionar las minas con las comunidades y acabar con los conflictos de una vez por todas ¿no es cierto? porque no podemos seguir tratando los conflictos uno por uno a medida que van estallando eso es una es demencial tenemos que hacer algo una política que de verdad funcione ¿cuáles son los inconvenientes que tenemos que resolver? uno principal es este miren hay un problema de desarticulación severo en el estado respecto a estas cosas no para ir a pedirle plata no queremos pedirle plata vean ustedes ya hemos dicho prescinde la plata del estado esto lo pueden invertir las minas no solo las minas hay un secreto más interesante aún miren si nosotros logramos sembrar 9 millones de hectáreas de bosques en el país ustedes no creen que los fondos de pensiones las AFPs podrían interesarse en invertir en eso claro por definición porque el bosque le toma pues 7 a 8 es una inversión de largo plazo es exactamente lo que las AFPs deben invertir además es una inversión segura porque el bosque está ahí y todo el mundo lo ve nadie se lo va a robar nadie se puede robar un bosque al contrario la gente lo va a cuidar ¿saben por qué? por la misma razón que cuidaron ese bosque que sembró el ingeniero que les decía antes verán ustedes ese bosque fue sembrado en el año 99 en el siguiente gobierno el gobierno simple y llanamente dijo no eso no sirve ciérrelo y lo cerraron y el bosque quedó ahí recién plantado abandonado la gente empezó a robarse los arbolitos para venderlos como leña pero ahí estaba al costado la comunidad de Pacha y la comunidad de Pacha se había dado cuenta de que el asunto merecía atención y entonces crearon rondas rondas campesinas rondas comuneras que se ocuparon de cuidar el bosque durante años ¿por qué? porque veían crecer el bosque delante de sus ojos y si hiciéramos esto en escala grande desde Cajamarca hasta Puno y las comunidades pudieran ver el bosque crecer delante de sus ojos ustedes no creen que estarían dispuestos quizás a aportar una parte para inscribirse en un fondo de pensiones claro que sí porque nadie les va a robar su pensión ahí está el árbol y nadie se va a robar el árbol ¿correcto? entonces verían crecer delante de sus ojos los árboles que pagarán por la pensión de su vejez eso es incluir y así los fondos de pensiones podrían romper el cerco estrecho que en este momento les impide crecer y que los condena a hacer una cosa que alcanza solamente a un pequeño porcentaje de peruanos y que entonces resulta muy cara porque no puede crecer más allá de ese punto está encerrado hay que botar esos muros esta es la forma de hacerlo entonces no necesitamos contar con inversión del estado en esto pueden hacerlo las minas y pueden hacerlo los fondos de pensiones si en algún lugar no se puede hacer con fondos de pensiones o con minas bueno pues se le puede pedir al estado que interviene ahí pero no será mucho ¿no? la norma de mayor parte puede ser inversión privada ¿cuál es el problema acá? que para crear esta política pública que necesitamos para poder hacer todo esto tenemos que superar este problema vean ustedes como ya sabemos la presidencia del consejo de ministros tiene una oficina de conflictos que ha cambiado el nombre como 5 veces en los últimos 10 años que ha cambiado de jefe más veces todavía en los últimos 10 años y que se supone que tiene que atender los conflictos sobre todo entre comunidades y minas o entre comunidades y empresas energéticas y que por supuesto siempre llega tarde cuando ya estalló el problema ya es insoluble bueno ¿eso es una respuesta adecuada? claramente no pero no es la única entidad del Estado peruano que tiene que meter su cuchara en estos temas también está el Ministerio de Ambiente que tiene que tiene una cosa que se llama OEFA Fiscalización Ambiental pero también el Ministerio de Energía y Minas tiene que meterse en este asunto porque ellos hacen lo que se llaman los EIAS Estudios de Impacto Ambiental pero también tiene que meterse en el Ministerio de Cultura porque ellos hacen lo que se llama consulta previa y también está el Ministerio de Cultura porque ellos tienen lo que es la Autoridad Nacional del Agua que obviamente tiene entrada en este asunto entonces para cualquier miren ustedes para cualquier conflicto por agua entre comunidades y minas que son la enorme mayor parte de todos los conflictos cinco organismos del Estado tienen que ir a meter su cuchara ¿qué clase de cosa va a salir de una olla donde están cinco cocineros tratando de ponerse de acuerdo ¿qué cosa hacer? no va a salir nada bueno de ahí créanme y eso es lo que pasa entonces tenemos que cambiar de perspectiva esto no funciona lo que podría funcionar es esto ¿no es cierto? o sea una política pública que genere lo que podríamos llamar el libre contrato comunal privado o sea el contrato entre la comunidad y la mina o entre la comunidad y la empresa de petróleo que tendría que estar rodeado este contrato de cuatro garantías pienso yo tal vez sean más pero pienso que con cuatro podría ser suficiente número uno agua o sea el contrato entre la comunidad y la mina tiene que contener inversión en zanjas de infiltración y en bosque ¿no es cierto? es una condición obligatorio debería ser segunda condición puesta en valor de las tierras comunales título de propiedad ya sea individual o o comunal según la naturaleza el uso que se está dando al área de cuestión los pastos probablemente sean de propiedad comunal las chacritas al lado del río de propiedad familiar individual esto es fundamental porque si uno no tiene un título de propiedad sobre su tierra desconfía pues y no va a firmar ningún contrato de alquiler porque piensa que el que alquila un día se va a quedar con la tierra pues ¿no es cierto? entonces yo ¿por qué voy a alquilar si hoy día me alquila mañana deja de pagarme y pasado mañana viene y dice no, ya tú no eres el dueño no, no, no entonces no alquila nada ¿verdad? bien entonces título de propiedad para que las empresas y las comunidades puedan negociar de igual a igual y no de manera subordinada tercero participación en los beneficios si yo soy una comunidad y en mi tierra descubren una mina ¿tengo o no tengo derecho a participar de la explotación de o sea de la de los beneficios que produce la explotación de ese recurso? ¿tengo o no tengo derecho? claro que sí pues ¿no es cierto? en otros países el propietario de la superficie es propietario del subsuelo también y entonces el Estado no interviene en absoluto es el propietario de la tierra el que llama a la compañía de petróleo y dice oiga venga para acá a explotar el petróleo que he encontrado debajo de mi chacra y entonces la compañía y el señor propietario son los socios y el Estado cobrará los impuestos punto pero acá no es así constitucionalmente los recursos naturales son del Estado y ese Estado es que los concesiona bueno eso quizá cambiará algún día pero no ahora seamos realistas entonces lo que tenemos que encontrar es el modo de proteger la propiedad de la superficie ¿correcto? de tal manera que las comunidades que tienen la enorme mayor parte de esos pastos de los 9 millones de hectáreas de los que hablaba tienen que tener una participación ¿cómo puede darse esa participación? puede darse de la manera más libre posible de la manera que acuerden podría ser por ejemplo hay minas hay una mina canadiense en IRL en Oyachea Puno que creó una Carabaya Puno que creó una empresa para explotar la mina que encontró en una comunidad y entonces creó esta empresa y le dio a la comunidad acciones o sea la comunidad es accionista de la empresa ¿está bien? si eso es lo que quieren otra dice no yo no prefiero no darte acciones yo prefiero darte un porcentaje de las utilidades ¿está bien pues? otro dirá este no yo no quiero eso lo que quiero es hacer obra de agua vamos a hacer aquí ¿no es cierto? y esa tu participación va a ser bajo la forma de una obra de zanjas de infiltración de reforestación la empresa lo va a hacer ¿correcto? si el Estado quiere ayudar puede a través de obras por impuestos puede permitirle que la empresa descuente de su impuesto a la renta una parte de lo que están invirtiendo aquí y finalmente consulta previa que tiene que haber cuando se trata de una comunidad de pueblos aborígenes originarios ¿no? y esto entonces bien desarrollado en una política pública quizás nos permitiría superar esa trampa institucional que hemos visto en el cuadro anterior y que es un dolor de cabeza que no resuelve los problemas ¿esto es todo? sí ya ustedes habrán adivinado quién es el ingeniero que descubrió esto Alberto Fujimori claro bueno muchas gracias muchas gracias Jorge Morelli por esta interesante tesis que nos ha ilustrado pues como la agricultura y la pesca pueden incidir en el crecimiento económico si es que se cambia la forma como se plantea en la actualidad la actividad forestal y hay un cambio de riego por gravedad presurizado y que esto tiene unos efectos económicos importantes que esto es Gracias.